Vamos a cantar unos coros más, así puede traer su ofrenda. Gloria al Señor, en mi corazón hay banderas de amor. Gloria al Señor, en mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor en mi corazón. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor en mi corazón. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos God bless you all Praise God Pueden tomar su lugar hermanos En esta tarde I'm going to have your seats For just a few moments